Música Ante decenas de alumnos del preescolar 20 de noviembre y de la primaria Inocencio Ruiz, profesores de la misión cultural número 14 realizaron el simulacro de un incendio en el campo de la colonia Ciprés. El objetivo de la actividad es crear conciencia de las necesidades de tener cuidado en el hogar, pues en cualquier momento podría haber un accidente, como un incendio en este caso. En el simulacro participaron la Policía Municipal, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil y alumnas de Enfermería de la Misión Cultural. Amir Carrillo Robertos, profesor para la salud, informó que en el simulacro se les mostró a los alumnos cómo un cable pelado puede generar un incendio, el cual podría incluso ocasionar pérdidas humanas. Castillo Robertos destacó la participación de las escuelas, pues durante la semana han estado impartiendo pláticas sobre la prevención de accidentes en el hogar, en el trabajo y en la escuela. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Moogóngora. Música 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 Música